¡Hola! ¿Pero dónde está mi despertador? Aquí no hay, aquí tampoco. ¡Ahí está! Sí, que son las tres y es hora de despertarse. Chicos, venga, levantaos. ¡Zuma, Marshall! ¿Qué tal habéis dormido, chicos? A ver, ¿cuántos chicos se han despertado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, todos están aquí y podemos lavarnos. ¡Qué bien! ¡Cheis, te ayudo a lavarte! ¡Marshall, ahora tú! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Perfecto! Entonces, ahora a jugar. ¡Ah, no! ¿A qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar a la tienda. ¡Ah! ¡Pero no la tenemos! Pues también vamos a construirla. Y para eso nos van a ayudar el camioncito Leo y sus amigos. ¡Ahora vamos a activarlos! ¡Uh! ¡Voy a probar! ¡Que a mí me encantan los puzzles! Aquí, creo que se pone así. ¡Ajá! ¡Uno más! ¡Aquí no! ¡En este sitio! ¡Uh! ¡Un arco iris! ¡Aquí! ¡Cabe! ¡Y el último trocito! ¡Uh! 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 ¡Todas las piezas están en su lugar! ¡Ches! ¡Mira! ¡Si estás seguro que lo has hecho bien! ¡Uy! ¡Sí! ¡Algo está mal! ¡Voy a buscar! ¡A lo mejor este! ¡Ahora sí! ¡Todo correcto! ¡Y aquí tengo la última pieza para hacerle a Liti! ¡Y esta pieza por aquí! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ha salido el camioncito Leo! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¿Lo escucháis? ¡Que parece que vienen! ¡Chicos! ¡Os he traído el escaparate! ¡Vamos! 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 Y aquí tienen la caja ¿Qué voy a comprar yo? El pollo Marshall, ¿me dices cuánto cuesta? Son diez Aquí tienen Muchas gracias por la compra La esperamos en nuestra tienda ¡Oh, la patata! ¡Qué rico! ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¡Uy, lo siento! No quería No se preocupen Yo lo limpio Chicos, hemos jugado súper bien Entonces Ahora podéis ir a jugar Al patio ¡Al patio! ¡Pasear! ¡Oh, chicos! ¡Mirad! ¡Un arroyo! ¡Vamos a nadar! En teoría aquí tiene que haber un río Y no solo un arroyo ¡Oh, chicos! He subido para ver cuál es el problema Y aquí lo veo Aquí hay árboles Que no dejan pasar el agua Entonces, vamos a ayudarle al río Vamos a mover los árboles ¡Oh, oh! ¡He pesado! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Yo voy a ayudarte a empujar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Parece que ha salido! Ahora sí que podemos nadar aquí ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡Uy, chicos! De tanto jugar De tanto nadar Ya estoy un poco cansado Y tengo hambre Vamos a la guardería Sí Seguramente Ana Ya habrá cocinado algo rico ¡Vamos! ¡Oh, merendor! Los chicos Han ido a pasear Entonces Van a volver con mucha hambre Tengo que cocinar Algo más fuerte para ellos Que son chicos Y necesitan fuerzas A ver Aquí tengo un pollo Y tengo los macarrones Voy a prepararles Una sopa Primero Tengo que echar agua En la olla Así Lo hemos llenado Ahora hay que calentar el agua Pues El agua ya está hirviendo Entonces Podemos poner el pollo Y ahora pongo los macarrones ¡Qué bien huele! Creo que va a salir muy rico Ya está todo listo Ya está todo listo Ahora podemos ponerlo todo en los platos Así Tres Cuatro Cinco Cinco Perfecto Todo está listo Para mi patrulla canina ¿Dónde estará? ¡Chicos! ¡Chicos! Marshall No seas tan mal educado Toma una cuchara Para todos Uy, está riquísima Está riquísima la sopa Uy, el caldo Ha salido perfecto Uy, Ana Muchas gracias por esta rica sopa De nada, chicos Uy, pero parece que han llegado algunos padres Bravo Vamos a casa Que tenemos que terminar la construcción ¡Wow! Vale, vamos papá ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Y tú has jugado a la tienda alguna vez? Escríbeme tu experiencia en los comentarios Pon un like a este vídeo Suscríbete al canal Y pon también el timbre Así siempre verás todos los vídeos Y nos vemos aquí en mi guardería ¡Hasta luego!